El día de hoy nos traemos un reportaje especial en exclusiva para Marillana Televisión a través de entrevistas con el deporte de acrobacia aérea en telas. Cada vez más personas se animan a amarrarse, trepar y hasta colgarse en largas tiras de telas. Todo con la intención de poner en forma su cuerpo y además experimentar la divertida sensación de flotar en el aire. Yo empecé en el año 2001. Bueno, empecé y en esa época había poca gente que hacía telas. No fue más difícil que ahora aprender a hacer telas porque ahorita no es que tengamos las escuelas de circo acá en Caracas o en Venezuela en general, sino hay como distintas personas que yacen, que dan talleres, hay personas que tienen sublocales. Está por ejemplo gimnasios como este que tienen espacios abiertos donde la gente puede entrenar de una forma distinta haciendo telas. Mira, las personas que vienen por primera vez a hacer telas, en general, a ser sincero, la tela parece muy fácil, mas no es tan fácil como se ve. Uno normalmente está acostumbrado a ver un video de algún circo conocido o ver un video en YouTube de alguien que ya lo sabe hacer y se ve muy fácil. La tela no es imposible, se puede aprender, no en un largo tiempo, depende mucho de la condición física de la persona que venga a realizarlo, pero en general lo que hace es que la persona demore más tiempo en hacerlo, mas todo el mundo puede lograr hacerlo. Si te parece divertido, lo puedes hacer. Si te gusta entrenar de una forma distinta, lo puedes hacer. Si quieres ser un profesional de circo, también lo puedes hacer, pero tienes que hacer muchas otras cosas. No basta solo con venir a una clase, en un gimnasio, donde vas a entrenar, por supuesto, pero si quieres ya verlo en una forma profesional, tienes que tener otro tipo de entrenamiento aparte del que hay aquí. Mira, los beneficios que puede tener esto para el cuerpo son muchos. Uno trabaja la musculatura superior, abdominal, sobre todo. Las piernas no se usan mucho en las telas. La elasticidad se trabaja en muchas posiciones también, se trabaja en las elongaciones de piernas, sobre todo. Bueno, beneficios espirituales se le puede encontrar a todos. Si uno encuentra que esto es espiritual, depende de cada persona. Depende de la vocación, depende de lo que uno tenga planteado hacer con este ejercicio que está realizando para encontrarle un camino espiritual. Yo comencé a hacer telas en 2003. Una gran amiga bailarina me invitó a que la acompañara a entrenar y yo la veía ahí montándose como muy acrobático la cosa y yo me quedaba a un ladito estirando, viéndola y poco a poco nunca pensé que podía hacerlo, que pudiese llegar a hacerlo. Y poco a poco me fui subiendo. El primer día llegué a subir completamente y ella gradualmente me iba enseñando las figuras, las piruetas y bueno, de allí armamos hasta un grupo y todo y nos llegamos a presentar. La técnica tiene su proceso natural de hacerse y quizás aplico cosas que conozco de la danza contemporánea a la acrobacia de mi entera, pero eso no es excluyente, cualquier otra persona o con cualquier otra formación previa puede hacerlo. Lo que más me gusta de hacer telas es que es una manera bien particular y bien distinta de ejercitarnos. Tiene mucho que ver, yo lo he hecho muchísimo con el juego, con lo lúdico. Eso nos recuerda a cuando éramos pequeños, cuando estábamos en un parque o en un árbol que nos trepábamos. Tiene ese toque divertido, fascinante, riesgoso. Riesgoso me refiero por la sensación quizás de vértigo que pueda dar, pero la técnica es bien confiable. Bien aplicada es totalmente, o sea, es infalible. No hay manera de ninguna lesión bien hecha, ¿no? Si lo hacemos bien no hay ningún riesgo. Pero esa sensación de libertad que da y de siempre explorar nuevas sensaciones con lo que vas aprendiendo creo que es la clave de lo divertido de hacer esta técnica. Este trabajo de las telas facilita o invita a hacer un trabajo mucho más integral a nivel físico, ¿a qué me refiero? No solamente porque fortalece los grupos musculares, sino que también los fortalece de manera integral. Tenemos, digamos, yo le doy mucho valor a algo que tiene que ver con la postura, con la posibilidad de descomprimir la articulación. En el caso de la columna que siempre estamos erguidos, con la acción de la gravedad, pues se genera una compresión, el peso genera eso. Muchas de las posturas de las figuras es invertida. Entonces, esa posibilidad de generar más espacios articulares, de desplazar con la irrigación sanguínea, de alterar un poco la sensación de los planos, la propriocepción del cuerpo, de esa sensación de dónde está el cuerpo ubicado en el espacio. Variarlo, digamos, tener la posibilidad de estar suspendido, luchar con la gravedad, lo hace fascinante y creo que tiene muchísimos beneficios para entrenarlo. Mi invitación es que se acerquen todas aquellas que les pasa curiosidad de practicar esta técnica, a que tengan, a que lo hagan. Es posible. Tendemos a verlo como algo solo para artistas, para personas superdotadas, con mucha experiencia en el área, lo es. Requiere mucho trabajo, mucha constancia, mucha dedicación. Pero siempre, digamos, hay espacios donde brindan la posibilidad de aprender a todas las personas que quieran, que de repente no hayan hecho ningún trabajo previo o similar a este que no lo hayan hecho antes. Pues vengan, es posible hacerlo, se aprenden el método y vengan a subir. ¡Gracias! Esperamos que hayan disfrutado de este reportaje especial para ver en la televisión a través de entrevistas para que vos. Yo soy Nadia Españalosa y nos vemos en una próxima ocasión.